Pajareritos Soy Alexandra Maños Calazo, de Neiva Huila, Colombia, fundadora y directora de Pajareritos, un club de niños observadores de aves del Huila. Decidí fundarlo porque estoy convencida que si nosotros brindamos espacios de aprendizaje en torno a las aves a los niños, entonces podemos desarrollar en ellos habilidades de liderazgo para que protejan y conserven las aves y los territorios que esas habitan. Se parte de varios principios, por decirlo de alguna forma. Uno, es que los niños tienen una curiosidad innata desde que nacen, empiezan a explorar su mundo, siempre se hacen preguntas, siempre quieren conocer y para ellos todo es nuevo, todo es hermoso, todo es bonito. Dos, los niños tienen aún la capacidad de asombro que nosotros los adultos podemos perder desafortunadamente. Tres, los niños tienen esa capacidad de influir sobre las personas que están a su alrededor, sobre los papás, los tíos, los abuelos, entonces esa capacidad de influencia la podemos aprovechar para que puedan generar cambios en los estilos de vida de las personas adultas. Ellos aprenden desde las partes de las aves hasta la ecología. La idea no es que solamente observemos aves, sino que ellos también desarrollen dentro de este club procesos investigativos que salgan de las cabezas de ellos para que puedan desarrollar todas esas capacidades científicas, ponerlas al servicio no solo de la conservación de las aves en la naturaleza, sino también de la comunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!